¡Hola, Rewinners! Ya sabéis que nos flipa a nosotros Dune, este Dune Imperium y por supuesto tenemos la expansión del auge de Ix, pero ¿qué pasa? que al final son muchas cajas y esto hay que colocarlo súper bien para que sea sacar el juego y ponernos prácticamente a jugar. Así que nos hemos hecho con un inserto de WoW Without Mesh, ¡vamos a verlo! Bueno pues como veis lo que os decía, que quiero tenerlo todo en una caja, quiero tenerlo todo preparado, así que nos hemos hecho con este insertito que promete que va a quedar todo genial en la caja base, así que nada, simplemente lo que voy a hacer va a ser abrirlo un poquito así por encima para que lo veáis conmigo y luego no sé si me atreveré a hacer parte del proceso cuando lo voy encolando y todo esto o directamente ya os lo enseño montado como hice con la caja de Marvel Champions. Bueno, 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 voy a quitar de aquí el cartón este y me voy a quedar solo con esto para que lo veáis y vamos a quitar plástico también y ahora ya sí que sí bueno, como huele esto siempre, la maderita de un Imperion base más el auge de X, ¿vale? necesitaremos pues con un pincel y cola blanca y tal ha quedado la otra caja perfecta, con lo cual esta va a quedar, vamos, súper bien fijaos como te va diciendo que se va a preparar todo esto, el insertito, como va a quedar que tiene una pinta espectacular y bueno, fijaos por aquí también el tablero, me imagino, lo que tiene que ir en cada sitio, supongo ah, bueno, es que viene hasta pintado, tío, qué guay vamos, pin grabado, quiero decir mirad, son seis, esta es la uno de seis, ¿vale? aquí las cajitas que vamos a hacer esta con esta, vale, 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 me mola me mola, encima vienen grabadas ahí muy chulo, las cartas, las cartas estas cartas de conflicto, cartas de intriga pintaza, aquí, bueno, esto será, pues, serán cajitas individuales por jugador, ¿veis? que tiene a los MIPES, a las máquinas estas de guerra y tu token o sea, qué guay, ese es el dos esto, esto, que no me acuerdo lo que era, la verdad pero bueno, se dan cajitas para ir guardándolo todo, claro mola qué pintaza, vale oh, por aquí, mira, esto se ha quedado estos son los recursos las monedas, la especia y el agua ah, para la casa jagal para el modo solitario el modo solitario y el modo A2 que mete la casa jagal y esto, pues, más cositas aquí está el mentad muy bien muy bien, pues ya está no tiene más, chicos ahora ya me pongo con ello voy a ir montando las cajitas voy a montar las cosas lo encolo y os enseño cómo queda si me atrevo, ya os digo os grabo un poquito del proceso de cómo lo voy encolando y demás vale venga, corto por aquí y lo vemos enseguida y lo vemos en el próximo video por fin ha llegado el momento de que tras el trabajo que habéis visto ahí, cómo me he liado con ello pues os voy a enseñar cómo ha quedado este pedazo de inserto que flipa flipa qué deciros que deja bastante espacio con lo cual incluso me suena por ahí que se está preparando una nueva expansión y yo os diría que os cabe perfectamente o sea que vamos ventajas os enseño cómo lo tengo por aquí nuestro tablerito voy a dejar ahí fuera luego tengo las instrucciones tanto de Dune Imperium como el auge de Ix como las guías correspondientes vale y ahora ya empezamos a ver un poquito todo creo que ahí lo estáis viendo correctamente bueno por último tengo aquí el tablerito este chiquitito de la expansión que lo he puesto aquí encima bueno simplemente para proteger eso para que no se mueva y nada pues ya veis cómo queda queda maravilloso queda con espacio suficiente arriba o sea ni la caja va petada ni nada va perfecto vale por aquí tenemos una primera bandejita con las cartas de la casa jagal he separado las de la expansión por otro lado por si quieres jugarlo a la vez o no vale entonces eso por un lado por aquí tenemos bueno pues los tokens los de las alianzas jugador inicial las llaves el mentat está aquí también bueno por ahí y por aquí está los personajes digamos todos los personajes las fichas de ayuda y el tablerito pequeño también que como cabía perfecto aquí digo bueno pues le meto aquí para qué va a estar rodando en otro sitio aquí va perfectísimo fijaos cómo queda abajo de bien montado y cómo sobra espacio vale por ejemplo cartitas de intriga todo esto realmente no nos sobra espacio para cualquier cosa que queramos meter ahí como si queremos no lo sé ya os digo yo lo he guardado como me ha parecido bien pero bueno aquí ponía intriga pues cartitas de intriga daos cuenta que yo estas las tengo por ejemplo sin enfundar todavía pero enfundadas pues van a caber vale porque fijaos todo lo que sobra o sea que esto sin problema por aquí tenemos las cartitas de conflicto igual van a caber enfundadas te va a sobrar el espacio o sea que maravilloso os voy a enseñar esto lo voy a dejar para el final que me ha gustado mucho esta de aquí son bueno pues las cartas como me ha parecido repartirlas me parece que aquí he metido pues todas las que son digamos las que vamos a hacer en el mercado para el deck building y por aquí he metido estas que son un poquito diferentes que están siempre disponibles vale a ver si no os estoy engañando hemos metido ah no pues mira si os estaba engañando los he metido al revés las otras tienen que estar en uno de esos de esos packs pero bueno simplemente las he repartido estas están enfundadas caben perfectas y sobra espacio incluso para más cartas luego aquí fijaos las digamos las mejoras y demás caben todas aquí dentro también sobra espacio vamos perfecto maravilloso y luego aquí abajo tenemos una bandejita con el agua la especia y las monedas el solaris ¿no? ahora mismo se me ha ido como se llamaban y bueno pues por aquí ya cada una de estas bandejitas se la vamos a dar a uno de los jugadores que por un lado he metido lo que tenemos de cartón ¿vale? las banderitas y el contador de la fuerza y demás y por aquí bueno pues ya lo veis tiene toda la madera por un lado y las cartas iniciales del jugador ¿vale? con estas cartas son con las que empezamos la partida así nada más que tenemos que hacer oye pues toma esta bandejita para ti ¿quieres el rojo? pues el rojo toma ya está y así tenemos las cuatro bandejitas con lo cual pues como veis queda pues muy apañado sobra espacio la verdad es que vamos que si viene otra expansión como se rumorea por ahí como creo que pasará pues me imagino que conseguiremos incluso aprovechar el inserto y meterlo todo todo aquí ¿sabes? y nada pues muy contento con con mi Dune Imperium y muy contento con mi inserto wow este este ha quedado genial fijaos como lo guardo que me ha quedado perfecto y habéis visto que que teniendo en cuenta que soy inútil en temas de pues eso no tengo mucha maña a la hora de pintar o a la hora de encolar esto pues ha quedado todo muy aparente o sea que es todo muy muy sencillo así que nada espero que os haya servido este vídeo que os he preparado que veáis como queda el inserto luego ahí queda y vamos despidiendo y hasta aquí el vídeo que hemos hecho del inserto de Without Mess para Dune Imperium junto con su expansión como veis queda genial me ha gustado un montón se ve que le da al jueguecito le hacía falta vale tiene si ese toquecito de looks que me mola a mi darle like al vídeo suscribíos dejad los comentarios activad la campanita y nos vemos la próxima hasta luego practicar el win